...de manteles largos porque hoy tenemos al famosísimo Olímpico de Bailando para un Sueño. ¿Ya ves que sí lo sigo? Sí, mire, gracias a Dios que estamos aquí. Estamos aquí a Yolta y pues gracias a Dios me da. Creo que vimos lo mejor y la gente salió por su vez a 7 de 18 de esa noche. Oiga señor, pues ya no puedo comentarle cómo le recibió la gente de Iztapaluca porque ya me lo acaba de decir. Pero ¿a dónde podemos seguir viendo a los Olímpicos? En la empresa yo sirvo en la empresa dedicada de Lucha Línea que hoy pertenezco ahí, gracias a Dios. Y ahí por medio de las comunidades de Televisa estamos los años. Oiga, le quiero hacer una invitación para que sea una entrevista mucho más cordial ahí en la cabina. Si usted nos quisiera dar, pues esa chance, para nosotros sería, pues un honor señor. Como no, sí, con gusto, con la luz, eso es un sueño. Perfectísimo. Ahora es el Olímpico de Bailando por un Sueño. Ahí está, puros campeones, solo aquí en la mezcalanza, sector 81.1. Rush. En estos momentos se encuentra con nosotros uno de los Ángeluz. Ángeluz, exactamente. Antes que nada Ángeluz viene de la casa de Fray Tormenta. Padre Fray Tormenta, donde quiera que esté le mando un grato saludo y felicitarlo porque hace poco fue su cumpleaños. Él lo bendice y nuevamente entregándonos al 100% aquí con esta bonita gente del Estado de México. ¿Cómo te recibió esta paluca, hermano? No, pues a todo dar, esperamos regresar y doblarle las cuentas a esos rudos que no pueden con nosotros porque nosotros somos el mero barrio. Y arriba esta paluca, bandota. Ahí está, él es Ángeluz y está el sector 81.1 de la mezcalanza, donde están los mejores luchadores. Un saludo para toda la banda de Iztapaluca. Y recuerden que deben de venir a las luchas porque la lucha se vive a todo color y en vivo. Un saludo a su amigo Ángeluz, el bendito del rey. ¡Ay no más!